bueno pase por acá y reunirme con los vinagres y quiero preguntar qué tal está aportando el encargado es lo primero que yo quiero saber cómo está aportando el encargado voy a comenzar con mi maíz mi maíz que tal que tal tal encargado va bien sino va por buen camino yari bueno el tío tío cómo va yo sé que el tío no es tapadera de nadie si yo le contara las cosas que nos dice cuando usted nos da ok sígale pero yo quisiera decirle hey porque se le queda viendo a ver hable tío lo voy a voy a enfocarlo hable tío hay porque te le quedas viendo tan serio al tío yo sé que aquí el tío en esta pared de nadie ok no pero yo espero que están llevando a las 11 y media nos sacó a comer la vez pasada es muy temprano el que manda soy yo no tú usted me dijo ahí está excelente y ayer nos sacó a la una le gusta le digo mi me gusta vos porque él te entendí me dice es que porque te saco temprano que porque te saco tarde y no le sigas porque mañana no comemos me dijo no 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 estamos inventando el gatito que tal de cuarta me encargado va bien y guanaco bueno ganar con el compañero fórmula guanaco guanaco siempre lo defiende porque el compañero fórmula así que que podemos pedir pero pero yo 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 espero que yo espero que estén llevando bien que estén trabajando bien que no haya problemas con nadie que la amistad que mantienen afuera que prevalezca aquí en el trabajo sí pero también es bonito uno respetarse el respeto a siempre que tiene que ser clave a obedecer las órdenes del encargado siempre y cuando estén dentro de de trabajo también va porque tenemos que obedecer las órdenes del altísimo que hay que hay que siempre mantener ahí no yo lo que le pido que siempre trabaje contento que cada quien haga haga su trabajo ya todos saben lo que les corresponde así que no vamos a andar inventando aquí y nada de andar en llevado aquí y eso que de repente viene con problemas de la casa aquí aquí no es lugar para venir a desahogarse ok aquí no es lugar para que se desahogue trabajando pero no con otro vinagre ok así que ayer descansamos al chino y al el diario se vino y se vino a trabajar de gratis yo yo esperaba que viniera vos también dije yo a ver si chino no no es que el chino ya ni trabaja si el chino trabaja dos días a la semana los otros tres pide permiso dos pide permiso dos pide permiso pero está moviendo para honduras ya dice imagínese no pero está bueno hay que echarle ganas ahí ahí tienen trabajito para hoy para mañana ya vemos para el jueves que tal entonces y aquí no no inventen aquí es para día y medio día y medio aquí ok ok ya saben que mi maia el encargado de los vídeos este está dejando morir está dejando morir las redes sociales los teléfonos ya saben que tienen que que estar ahí en el bote va yendo está el chino el único el único que tiene el teléfono la mano es mi maíz es el emprendimiento no hay excusa no hay excusa aquí ya que hay que acordar los acuerdos aquí ok así que está bueno vinagre vámonos yo ya me voy porque voy a ir a descansar porque ahorita tengo reposo por todas las semanas así que ustedes sigan ahí echando ganas pero siempre tranquilo miren me han sudado pues no relaja ya está cambiando a trabajar hasta los domingos está bueno aprovechar es y en diciembre bueno está bueno de los vinagres tiene que ser de 100 dólares arriba de cuáles vinagre hay que trabajar y el intercambio vamos a hacer intercambio y el día 31 todos tenemos que desplazados el 31 de octubre o halloween bueno bueno miren al que traiga el mejor disfraz yo le voy a dar 200 dólares al mejor disfraz yo le voy a dar 200 dólares al peor disfraz le voy a dar 500 ok bueno vamos a hacerlo así que les parece ya viene el día de halloween ok este el que traiga el mejor disfraz voy a hacer quiero que ustedes sean conscientes también va el que traiga el mejor disfraz le voy a dar 400 dólares ok al segundo lugar le voy a dar 300 y al tercer lugar le voy a dar 100 o sea van a ser tres lugares no es que cuando usted cuando venga en el carro ya ok ese día van a tener que trabajar disfrazado y por lo menos hasta medio día para que cuente porque porque todos los vídeos ese día todo el contenido tiene que ser con disfraz ok estamos y yo también yo también voy a traer mi disfraz bueno bueno desde hoy el tío está descalificado así que bueno ya saben el 31 31 de octubre ya vayan escogiendo su disfraz porque 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 todavía tiene un mes y medio para que vaya preparando 4 400 300 y 100 dólares 3 lugares ok así que así que ya ya están sabidos todos ya están sabidos no es que es que aquí no nos cuenten sus problemas de cómo van a hacer cómo lo van a traer estamos hay el que quiere venir de cachiporra del 15 de septiembre también puede bueno es que no importa no importa aquí vamos a ver la creatividad de cada quien estamos bueno me llega entonces ahí estamos vinagre vamos a darle con todos los power porque ya se nos hizo esta receta es hora de lonche y quiere hablar de lonche ya me voy no yo no sé no yo no sé no yo no sé yo ya dije va aparte aparte que aparte que ese día lo vamos a lo vamos a poner a criterio también de la gente de todos los seguidores que vamos a poner la foto de cada uno y le vamos a poner ahí en facebook y en todos lados y que la gente bote por por sus favoritos ok y le vamos a dar sólo le vamos a dar desde desde la mañana hasta el mediodía no desde la mañana a la hora que salgamos a esa hora los premios ok desde la mañana a las 8 de la mañana a las 5 que salgamos los premios ahí estamos y vámonos pues con todos los poderes vinagre no está descalificado por vinagre no no puedo no puedo